¡Suscríbete! Un temita que no podía faltar Un temita clásico de este año 2000 De este año del 2020 Claro que sí Del grupo ICC Un temita sabroso Para seguir bailando y disfrutando la buena música Que hemos traído directamente desde el barrio de San Rafael Para toda la gente que hoy nos acompaña ¡Vámonos agarrando pareja porque el tema nos dice! El tema nos dice el resto de cumbia Para que nos sigas bailando y disfrutando Si yo fuera él ¡Vaya sabor! ¡Súbele! Que se escuche ¡Súbele! Aquí no nos cobran la luz En el grupo ICC ¡Venga sabor! El príncipe El embajador El príncipe El embajador Échale para los amos del camino ¡Vename! Disfrutaría el momento de estar contigo otra Ahí está para la chismosa Y el flaquito ¡Vename! Te abrazaría todo el tiempo sin dejarte solo a mi niña mujer ¡Vename! 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 Y no sabes cuántas veces lloré por ti Y claro que te lloré más de una dosí ¡Ahí está el ritmo! Pensando con quién pegarás tu pie ¡Ahí está para mi hija Naomi ¡Ahí está para la pequeña Marilú! ¡Vename! ¡Vename! Cumbias con sabor Súbele, súbele Ya estamos grabando Temitas exclusivos Baja en la página oficial YouTube El Príncipe Embajador para ti Si yo fuera él Te abrazaría todo el tiempo Sin dejarte solo a mi niña mujer Si yo fuera él Si yo fuera él Sería el hombre más feliz Que el mundo pueda ver En ese sabor Que yo le mande una noche Esa noche para mi compadre Sonido universal Échale ritmo y sabor Huehuetoca México Esto es para mi gente de Huehuetoca ¿Cómo dices? Solo porque quiero ser Me dicen loco Me dicen loco Así me decían a mí Solo porque quiero ser Solo un día Échale el sabor a el grupo Ritmo y calidad Ritmo y calidad Quiero estar contigo otra vez Síguelo Ritmo y luminación Te abrazaría todo el tiempo Sin dejarte solo a mi niña mujer Oye pero qué sabor De temba Grupo ACC Ritmo y luminación Sería el hombre más feliz Que el mundo pueda ver Y no sabes Oye ese sabor Yo recorté Claro que te lloré más de una noche Sin poder dormir Pensando con quién pegarás tu piel Me la tenés y me la tenés ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me engañé? Loco me quedé ¿Cómo me gustaría ser La oportunidad Para poder probar de nuevo tus labios Tu cara al servicio Ay sí, 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 sí Ay sí, sí, sí Ay sí, sí, sí Ahí está para toda la familia San Luis Potosí No le gusta esta música Fueras norteñitas sabrosas Si yo fuera 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 Ya pasaría todo el tiempo Sin dejarte solo a mi niña mujer Si yo fuera Sería el hombre más feliz Que el mundo pueda ver Claro que te lloré más de una noche Sin poder dormir Pensando con quién pegarás tu piel Me la tenés y me la tenés ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te engañé? Loco me quedé Sabes que me dicen que estoy loco Solo porque quiero ser Me dicen loco Solo porque quiero ser Se va el tema Se va el tema señores Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera El Príncipe El Empatador Iluminación con brutalizadas Me dicen que estoy loco Solo porque quiero ser El Empatador Solo porque quiero ser Se va Se va Se va el temito sabroso 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 Saltando 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 sin parar